Pocas frases son tan ciertas como la que dice, la realidad supera la ficción. Muchas de las obras ficticias creadas por seres humanos fueron inspiradas en algo real. Las películas de terror no son la excepción, existiendo cientas de ellas basadas en sucesos reales. Pero hoy nos centraremos en las más terroríficas, aquellas que fueron inspiradas en hechos capaces de helarle la sangre a cualquiera. Sin más, te presento, 7 películas de terror inspiradas en hechos reales. Chucky, el muñeco diabólico, es una película del año 1988. La película trata sobre un asesino en serie llamado Charles Lee Ray, que a punto de morir, realiza un ritual vudú para transferir su alma a un muñeco, con la intención de vengarse de todos los que provocaron su muerte, para luego intentar traspasar su alma al cuerpo de Andy, un niño de 6 años y dueño del juguete Chucky. El guión de la película fue inspirado en la historia real de Robert the Doll, un muñeco maldito con magia vudú, que durante muchos años estuvo envuelto en sucesos paranormales y terroríficos. Si te interesa conocer la historia completa, te dejo una anotación con el video donde hablo de este muñeco. Pocos desconocen la historia de un gigantesco tiburón blanco que amarga la vida de una serie de bañistas. Tiburón fue inspirado en una novela de Peter Bankley. Esta se basa en lo que ocurrió en el año 1916 en Nueva Jersey. Cinco bañistas desaparecieron. Los restos de tres de ellos fueron encontrados en el estómago de un tiburón de grandes dimensiones. Del resto no se volvió a saber nada. Parece claro que el gran tiburón tuvo algo que ver. Esta película es un clásico de 1975. Los payasos son una figura que se encarga de hacer que las fiestas de los niños sean divertidas y memorables, aunque en los últimos años se ha asociado su figura con el terror. Este es el caso del payaso John Wayne Gacy. Él, junto con otros, convirtieron esta imagen adorable de los payasos en terrorífica y macabra. Este payaso cometió varias decenas de crímenes. La película de Gacy, el payaso asesino, se basa completamente en su caso y en todos los espantosos actos que cometió. Puede que esta no sea una película vieja, pero está basada en un suceso sumamente terrorífico. El Conjuro es una película de 2013, pero lo que la inspiró ocurrió en 1971 y está ligado directamente con la pareja de parapsicólogos más reconocida de la historia, los Warren. La historia cuenta que Roger y Carolyn Perron se mudaron a una granja colonial en Harrisville con sus cinco hijas e inmediatamente empezaron a vivir experiencias sobrenaturales. Invitaron a los Warren a investigar, dando pie a lo que se desarrolla durante la película. Pesadilla en Elm Street o Pesadilla en la calle del infierno es una película de terror clásica de 1984. El argumento principal de la película cuenta que un grupo de adolescentes sufre unas pesadillas horrendas en las que un ser deforme que porta garras de acero los persigue. Lo más inquietante es que todo empieza a sugerir que lo que ocurre mientras sueñas repercute en la vida real, siendo lo más aterrador que si mueres dentro del sueño, también lo haces en la vida real. Y el suceso que inspiró la película fue una noticia sobre un grupo de refugiados que sobrevivieron a los campos de la muerte de Camboya. Ellos comenzaron a reportar pesadillas muy fuertes e intensas y se negaban completamente a dormir. Tanto fue así que un joven de 21 años permaneció siete días despierto por miedo a esas pesadillas. Cuando finalmente se quedó dormido, lo encontraron muerto. Esta película es muy importante, pues introduce por primera vez al cine del horror, al icónico personaje conocido como Freddy Krueger. Ed Gein inspiró múltiples películas debido a las atrocidades que había cometido. Entre ellas, una de las más populares fue la de la masacre de Texas. Este hombre fue conocido por sus horribles hazañas, sobre todo las que le realizaba a las personas que asesinaba. Durante años, fabricó terribles objetos con restos de sus víctimas. Utilizaba la piel, los huesos y los órganos. No solo asesinaba, también saqueaba tumbas y utilizaba los cadáveres para sus horribles fines. Cuando fue capturado, lo llevaron frente a la justicia. Lo denominaron esquizofrénico y fue llevado a un hospital psiquiátrico en el que pasó el resto de su vida. Luego de todo lo visto, ¿cuál podría ser la número uno? Sin duda, una de las películas más terroríficas de todos los tiempos es y siempre será el exorcista. Esta película de 1973 relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan Macnail, una niña de 12 años de edad y del exorcismo al que más tarde fue sometida. La historia se inspiró de muchas noticias sobre exorcismos que ocurrieron cerca de los años 40 y 50. Una de ellas se trataba de un niño de 14 años bajo el seudónimo de Roland Doe, que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos. Si estás buscando una película de terror para ver este Halloween, te recomiendo que veas El Exorcista. Todas ellas tienen lo suyo. Pensar que fueron inspiradas en sucesos reales le puede helar la sangre a más de uno. Pero dime, ¿cuál es para ti la más terrorífica? ¿Conoces alguna otra? Si el video te gustó deja tu like. Suscríbete al canal para que no te pierdas de mis contenidos. Sígueme en mis redes, los links en la descripción. Y sin más que decir me despido. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.